Porque en esa misma semana tuvimos hasta invitados implicados en el asunto y todas las cosas. O sea, desde que llegó al programa, está expulsando de negros. Cada vez que hacíamos, vemos las publicaciones financieras de las últimas dos semanas que comenzaban los gurús desde aquí, comenzaron a opinar sobre... Y como que coincide, ¿verdad? Pero Esteban lo dijo primero, eso. Eso es así. Pero Esteban, 2018, ya estamos en este año que mucho esperábamos. Y entre otros temas, quisiéramos como que Pedro, así en síntesis, hacer una especie de recorrer, ¿verdad? Lo que es la economía y la finanza en la República Dominicana, las expectativas que podemos nosotros crearnos en este año 2018. Mira, el año 2018 decididamente va a ser un año caracterizado por ajustes estructurales muy fuertes en la economía. El gobierno y la sociedad están abocados a una serie de transformaciones estructurales que desde hace mucho tiempo viene dejando atrás. La ley de competitividad que se promulgó en el año 2013, establecía por ley una serie de acuerdos o de leyes sectoriales y nacionales que debían ya estar en vigencia. Una de ellas se dio a partir del acuerdo por la educación y que dio como resultado toda esa transformación del modelo educativo. Sin embargo, quedan pendientes el pacto eléctrico y el pacto fiscal. El pacto eléctrico que debía haber sido firmado en diciembre de este año y que por un hecho en el cual la Asociación de Empresas de Herrera no estar de acuerdo se plantó y dijo que no lo iba a firmar el pacto, fue propuesto para ser firmado en este enero. Yo creo que uno de los grandes retos que va a tener el gobierno y la sociedad en este año 2008 es ver cómo se lleva a cabo esa transformación del sector eléctrico nacional que juega un papel primordial en cuanto a la competitividad de nuestras empresas y de todo el quehacer. Vamos a ver qué va a pasar definitivamente con el proyecto bandera del gobierno que es Punta Catalina, cómo va al fin y al cabo llegar a feliz término esa obra, porque hoy en día Odebrecht le está exigiendo unos 750 millones de dólares adicionales por costos que no estaban contemplados en la licitación inicial, lo que llevaría esa obra a un valor cercano a los 3 mil millones de dólares, lo que la convertiría en la planta más costosa del mundo en su género. Eso quiere decir que lo que hicieron la evaluación de Punta Catalina no tenían esos numeritos. No tenían esos numeritos o lo objetaron. Eso es uno de los retos que tiene el gobierno con Punta Catalina. El otro es que el gobierno ya ha anunciado y lo que objeta la asociación de empresas de Herrera es que el gobierno pretende pasar, vender las acciones de Punta Catalina en un 51% al sector privado. No dice a qué sector privado, no dice la manera de cómo lo va a licitar y que la administración y disposición de esas Punta Catalina va a estar en mano del sector privado. Pedro, en poca palabra, la propuesta que el gobierno tiene es hacer Punta Catalina con los recursos del gobierno y después pasar hasta el sector privado. Vender acciones, estilo, el modelo que tenía con la refinería dominicana de petróleo, con la Shell, donde el Estado Dominicano construyó la refinería en el gobierno de Joaquín Balaguer dentro de la política de desarrollo industrial que se llevó a cabo a partir de los años de 1970 y una vez hecha vendió acción al sector privado. En este caso fue la Shell Company y la Shell Company tenía el control administrativo de estas obras. Sin embargo, la justificación que dio el gobierno, no quiero entrar mucho en Punta Catalina porque hay muchos temas de lo que es el 18, pero uno de los elementos que el gobierno excrimió para embarcarse en un proyecto tan grande es que Punta Catalina con sus 700 megawatts de generación más barata podía impactar las tarifas eléctricas y podría bajar la tarifa eléctrica. En cambio, si hoy vende las acciones, el 51% al sector privado y traspasa la administración de Punta Catalina, el sector privado, no creo que su interés sea tan marcado como bajada. O sea, que vamos a seguir igualitos de materializarse esa acción. No, yo estoy diciendo que el gobierno tiene un gran reto en el 2018 y vamos a ver cómo sale de esto. El otro gran reto que tiene el gobierno es que para todo el mundo y todo el mundo reclama y cuando venimos a los programas, ustedes pueden ver casi todos los profesionales de la economía hablando de que la economía dominicana en los últimos 18 o 20 años se ha multiplicado por 4, por 5, por 6. Venimos en el 2010, en el 2004, perdón, con un Producto Interno Bruto de 21 mil millones y hoy estamos cerrando el 2017 con un Producto Interno Bruto cercano a los 75 mil millones. Ahora, ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la redistribución de las riquezas? Yo creo que ya es una demanda fuerte de la sociedad de entender por qué la economía crece tanto y la tasa de desempleo se mantiene alrededor de un 15% y por qué la economía informal se mantiene sobre el 50%. Entonces, uno de los retos que tiene este gobierno y los por venir que vienen es cómo hacer que ese crecimiento que tanto nos lo restregan y tanto nos lo publicitan de que es el más grande de América Latina que crece por encima de la economía regional en dos y tres veces. ¿Cómo podemos traducir eso en una mayor capacidad de generación de empleo? Y eso tiene una explicación. Lo que pasa es que las políticas gubernamentales están dirigidas a mantener un crecimiento, pero no más bien a que sea un crecimiento eficiente. Si vemos cuáles son los sectores que crecen, son aquellos sectores cuya generación de empleo son menores. El comercio, la banca y sectores que sí generan minería, minería intensiva en capital. Y los sectores que crecen fuertemente en mano de obra intensiva como la construcción están dominados por extranjeros. Entonces, el gobierno tiene que repensar en este año 2018 porque es un año crítico. Lo que no sea en el 18, reproductiva en el 19, si tú no tienes el 18 y el 19 estable, tu proyecto político fracasa. La economía no puede verse divorciada del elemento político. Por eso se llama economía política, porque las variables económicas están muy influenciadas por las variables políticas. Entonces, el otro gran reto que tiene el gobierno en el 2018 es cómo darle respuesta a esta sociedad de que hemos crecido y hemos crecido mucho, pero la generación de empleo y por tanto la redistribución de las riquezas se ha mantenido estable. Trece familias controlan el 80% del PIB nacional. Y eso es una explicación clara y sencilla de por qué ese crecimiento no llega y la gente no lo siente así. Ese otro gran reto del gobierno en este 2018, comenzar a entender cómo va a poder solucionar eso. El otro reto es cuál va a ser el impacto. O sea, que será un nati muerto, será una letra muerta, como dicen los abogados, la ley de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Una ley que decididamente va a impactar en el quehacer económico y está impactando. Ahora, ¿qué va a pasar? En estos primeros seis meses hemos visto que se aplica, que no se aplica, que en algún lado se suspende, que no está el reglamento, que sí, pero que no. Entonces, este 2018 debe ser clave porque los agentes económicos demandan una claridad en lo que van a hacer. Y esa ley tiene que estar clara porque el impacto sobre el quehacer económico es muy alto. El cuarto elemento de expectativa sobre este año es qué va a pasar con el pacto fiscal. El gobierno está dándole desde el año 2012 de lado al pacto fiscal. De hecho, se paró del gabinete social en el 2012 y rompió el pacto porque el sector privado le exigía que no solamente los ajustes podían venir por el lado tributario, sino tenían que venir por el lado del gasto, de un gasto más eficiente y un gasto más transparente. Entonces, el gobierno dio de lado a esa parte. ¿Qué va a pasar? El sector privado está demandando mucho más. Tú me estás cobrando más, tú estás estableciendo una política mucho más restrictiva en torno a la flexibilidad que yo pueda tener para eludir impuestos o en caso ilegal evadir impuestos. Ahora, ¿qué tú haces con lo que yo te pago? Porque yo entiendo que la mejor reforma fiscal es una transparente del gasto. Si el ciudadano va, ve que sus recursos están siendo utilizados eficientemente y de manera transparente, va mucho más conforme a hacer su contribución. Y casi todos los del Banco Central dicen que el problema está en el gasto público. Entonces, como ustedes pueden ver, si asociamos estos cuatro elementos estructurales y económicos a una variable política estructural que es definitivamente que va a pasar con la ley de partidos, entiendo que en esas cuatro vertientes están los grandes retos que presentará la sociedad en el año 2018, sobre todo, retos de índole estructural de la economía. Una pregunta, Pedro, discúlpame. Dentro de las cosas que tú hablabas, te hablabas sobre la redistribución de las riquezas. Dentro de esos planes está lo que es el movimiento o el programa de solidaridad, que lo que el gobierno realmente busca es tomar esos recursos y distribuirlos en sectores... A paliar de alguna manera. A paliar un poco. Pero yo soy de lo que veo a largo plazo... Conseguirlo tanto, ¿verdad? Como poco... Bueno, yo soy de lo que veo a largo plazo como que eso es un proyecto no sostenible. ¿Cuál es tu opinión? Mira, el tema de... Esto viene por los subsidios. Hasta el año 2008... Perdón, hasta el año 2000 había una discusión muy fuerte sobre la manera de cómo debían canalizarse los subsidios. Anteriormente los subsidios se daban directamente a los sectores para que fueran traspasados al consumidor. Y veíamos que los grandes beneficiarios eran esos sectores que se les daban esos subsidios a través de subsidiar el combustible que todavía se mantiene, subsidiar impuestos, subsidiar importación de productos, etcétera, etcétera. A partir de ahí se comenzaron a estudiar muchos modelos de subsidios. El modelo norteamericano que no establece el subsidio sectorial, sino el subsidio particular, con lo que ya conocemos, welfare y ese tipo de cosas. Entonces, a la persona directamente para que vaya directamente y lo consuma. Y ahí aparecen todos estos programas que están amarrados ahora en el programa Progresando con Solidaridad, que tenemos el Bonolab, Bonolubo... Hay bonos de impuestos, Bonitevi, Bono Vivienda, Bono Estudio, hay todos los bonos del mundo. Si se logra tener todos esos bonos, tiene un problema de eso. Ha bonificado. Ahora, eso está dirigido a un programa, o fue comandado por un programa de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, que hicieron un mapa de pobreza en República Dominicana, donde ese mapa de pobreza establecía que había una franja importante de cerca de un 30% de la población que no era capaz de llegar a los niveles mínimos de ingresos para satisfacer la canasta básica alimentaria. En ese sentido, el gobierno estableció, o los gobiernos establecieron, que el subsidio debiera ser directo a través de una compensación que elevara esos montos hacia llegar a llevarlo a la franja de la canasta. Ahora, si eso lo distorsionamos, entonces se convierte en un elemento político. Si ese programa no va asociado a que saquemos más gente de la pobreza real, entonces será infinito, será infinito. Si el impacto del crecimiento económico no hace que esa gente sea independiente, si no llevamos cuantificados esos programas para que cuando tú salgas de esos niveles, yo te quite el programa, entonces ese programa será insostenible. Ahora, bien gerenciado y bien manejado es un instrumento de equidad en las riquezas. Desde el punto de vista, vamos a decir, ideal, desde el punto de vista de la visión, está bien concebido y está bien estructurado. Ahora, desde el punto de vista de la administración de él, puede generar en él mismo su propia destrucción o insostenibilidad. Pedro, conociendo el escenario y quiénes son sus actores, finalmente, en ese sentido, el 18 se vislumbra un buen año regular o malo. Bueno, mira, si lo vemos desde el punto de vista de lo que el gobierno está obligado, yo pienso que deberá ser un buen año. El gobierno está obligado a sentar las bases para poder tener credibilidad pública para presentar candidatura sólida en el 2020. Recuérdate que lo que no se haga en el 18, lo que dejaste de hacer en el 18, quizás no te dé tiempo a hacerlo en el 19, por la cercanía del proceso político. Yo pienso que el gobierno va a hacer los ajustes necesarios y podemos ver algunas cosas. Podemos ver, como ya la ministra de Salud Pública hoy anuncia, que a partir de febrero los médicos van a cobrar el 25%. Eso le da seguridad a la población de que los médicos no van a haber problemas y que los hospitales mejorarán los servicios. Por lo menos van a estar abiertos, no no tengan nada. En el que están están ahí los médicos. Eso te está mandando señales en la economía, que el gobierno está compelido a hacer una buena gestión. Yo pienso que la economía dominicana, ya en variables propiamente económicas, va a ser un año donde el impacto de las remesas va a ser positivo, porque si vemos la economía norteamericana, aquello planteamiento de que Trump podía... Trump ha desestabilizado quizás las expectativas de inmigrantes y quizás las expectativas de una política de guerra contra Corea, pero sin embargo con su política económica ha sido contundente en Estados Unidos. La rebaja de los impuestos corporativos de un 37% a un 15% ha dado un impulso enorme a la economía americana y se prevé que la economía norteamericana para el año que viene va a crecer un 3%. Prácticamente está en una tasa de pleno empleo y esto quiere decir que nuestros compatriotas que lleven allá van a estar mejor, van a encontrar mejores trabajos y por ende se vislumbra que el envío de remesas por ese lado a la República Dominicana será importante y sustancial. Por otro lado, la cantidad de turistas norteamericanos que vendrán a la República Dominicana será mejor y sobre todo que el impacto de los fenómenos naturales no golpeó tan fuertemente nuestra isla. Eso te iba a decir que hasta el clima se ha infabulado a favor de nosotros. Y el Caribe ha sido bien golpeado y por consiguiente ese turismo que añora venir al Caribe lo está canalizando. Como seguro vieron todos los periódicos, los amigos televidentes, pudieron ver como el año 2017 cerró con 1.5 millones de turistas solamente vinieron en cruceros. Eso es un impacto enorme en la economía. ¿Qué es el 2016 no pasó? No, no pasó. Yo creo que en el 2016 no llegamos a 650 mil. Claro, estaba comenzando la industria del turismo con la apertura del muelle de Puerto Plata, etcétera, etcétera. Por consiguiente, yo creo que esas son las partes positivas de la economía. La parte negativa del año 2018 y por venir es que sigue gravitando como una espada de amocles el tema de la deuda sobre la economía. O sea, qué tanto peso tiene esa deuda y qué compromiso tiene el gobierno y que tiene la sociedad para hacer frente a esa deuda. ¿Y hasta cuándo vamos a poder seguir endulándonos y llenando presupuestos? Si podemos ver, una de las variables negativas en este 2017 sobre la economía, y estas son variables muy técnicas pero tengo que explicarlos rápidamente, las reservas internacionales del Banco Central se redujeron en cerca de 1.700 millones de dólares. Esto quiere decir que la economía no generó como flujo de cajas la cantidad de dólares necesarios que necesitaban la deuda, el pago de la deuda y las importaciones dominicanas. Y por consiguiente, hubo que acudir a las reservas internacionales en dólares y se redujeron en 1.700 millones. Esto puede ser momentáneo para mantener la estabilidad pero no puede ser eterno. Por consiguiente, si ustedes se dan cuenta, el gobierno declaró el año 2018 como el año de las exportaciones. Sin embargo, las exportaciones dominicanas no crecen a la velocidad y lo dicen los exportadores por una serie de trabas e ineficiencias. Otro de los grandes retos, y volviendo a tu pregunta inicial, que tiene la economía es ser más eficiente. Y una de las razones y que ya está implementada es cómo nosotros eficientizamos el transporte y ya vimos que se creó la ley de transporte y se creó el Intran y todo ese tipo. Ahora, cómo esos sindicatos que ahora se van a convertir en empresas, cómo esos sindicatos van a reaccionar a una economía de mercado, entre comillas, porque ellos están acostumbrados a una economía monopólica, monopólica no, una economía de gansteril, donde la extorsión es lo que se fundamenta, tanto al gobierno como a los usuarios, como a todo el mundo, ellos usan el chantaje. Entonces, hay que ver cómo esa transformación, desde esa mentalidad gansteril, y la palabra gansteril no quiere decir... No, que son gastos. No, no, que son gastos, lo que son es extorsionadores. Son extorsionadores. Extorsionadores. Entonces, cómo va a transformarse esa economía hacia una economía de mercado y cómo va a traducirse eso en eficiencia en el transporte, porque un país no puede exportar ineficiencia. Yo no puedo seguir exportando la ineficiencia del servicio eléctrico, la ineficiencia de un monopolio en el transporte. La inseguridad. Es otro tema que te iba a tocar, Pedro, de que hay temas que son atados a ciertos puntos promisorios, el turismo puede aumentar, pero al mismo tiempo el tema del turismo va atado al tema de seguridad. O sea, si tú piensas crecer en turismo, tú tienes que tener también una seguridad ciudadana, porque si no, una cosa no te va a compensar. O sea, que es algo... Otra pregunta, Pedro, ya. ¿Cómo tú crees que va a impactar el alza del petróleo en la economía dominicana en este año? Disculpa, Ezequiel. Vamos a permitir, espero que nos permita, y a regreso, Pedro le va a dar respuesta a esa pregunta de Ezequiel González. Así que no le cambia, que en breve seguimos esta, que es la entrevista VIP de Contacto de Arroy con la presencia del economista Pedro Estrema. Así que no le cambia, que en breve regresamos. Gracias.